Recuerde que este 18 y 19 de marzo se llevará a cabo el segundo festival de equinoccio primavera, mismo que conlleva a una derrama económica para los comerciantes artesanos chignahuapenses, esto y otras acciones para favorecer al municipio en la siguiente nota informativa. Así es, que nos ayuden a invitar a los familiares, a los amigos, a las personas que son de otros estados a que vengan a este festival equinoccio que se está preparando con ánimo, que será una gran experiencia y que fortalecerá el desarrollo económico y turístico de nuestro pueblo mágico. Así es, son parte de las acciones que hoy nos tienen como el segundo pueblo mágico más visitado, ha funcionado, el año pasado nos funcionó y queremos seguir avanzando en este tipo de actividades. Habrá una carrera también con Canam, estará también una Frogs Trail el próximo fin de semana y son las actividades que benefician al turismo y que beneficiando al turismo también le dan movimiento económico a nuestro municipio. Ahí sí no tengo en el momento datos, pero bueno, estaremos haciendo una evaluación después del fin de semana para ver cuál fue el impacto y cuáles son las cosas que tenemos que seguir mejorando para los próximos meses. Sí, claro, es también una época donde visita mucha gente en la laguna, en los ríos, en las zonas boscosas. Aprovecho también para pedirles a todas y a todos que seamos muy cuidadosos con las fugatas, con las quemas de pastizales. Hemos tenido muchos incendios que afortunadamente se han ido controlando con la ayuda de los ejidos, de los propietarios, pero también aquí debo de reconocer a nuestros bomberos, a nuestro equipo de protección civil que no han parado. Sobre todo los fines de semana ha habido mucha actividad, lo hubo este fin de semana que pues había hasta tres incendios al mismo tiempo, se tuvieron que dividir los equipos. Tratar de cuidar nuestros bosques, cuidar nuestro medio ambiente y bueno, pues ser muy cuidadoso con los temas de agua y de fogato.